Yo he conocido a muchas mujeres pero tú a mí no me quieres y yo no sé por qué tú a mí me miras mal Pero tú sabes que con el negro te vas Tú, que tú no sabes que conmigo este te va Dímelo tú, dímelo tú si te y yo vamos a ir allá Dímelo tú, dímelo tú si vamos allá Es que tú sabes de mí, es que tú sabes que yo soy otra cosa Tengo uvas verdes y maduras, llévame al pasito y tú no se apresuras Volví al que dicen que perdió la cordura, me unge de cintura Guarapol con tentura, cosas lo chulas, muestras dentaduras, pierdes con postura, suda Melón Mahone con tus jamones, yo soy más tigre de lo que tú supones Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulabón no va hasta abajo, bien tradicional a los bravos Calderón de nuevo caballo, déjate llevar por el bajo Chulabón no va hasta abajo, bien tradicional a los bravos Modernuco pero te acurruco, la cosa se traba, tengo el trabuco Si fuera fino, te ofrecía vino, como soy campesino, bebo de clandestino Azuquita pa'l café con caracoles, incienso es pa'cholí Blanco los pelones, chulería en cajita con cintita, sin compromiso mía Esto se baila piñotao, como si a meta es pegado, súper sencillito Tú es un quitao, cabalgando el ritmo manso, vacunado Cogerle el bustito, culipaneo sin vergüenza Nadie ve en esto, esto oscuro Nadie está pendiente, todo el mundo es pa' lo suyo La pista llena gente Y tú y yo ausente, baila reggaetón No te hace indecente En mi caballito hagan los piadas, mi caballito hagan los piadas En mi caballito hagan los piadas, mi caballito hagan los piadas Oye, calderón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Chulabaco no va hasta bajo Y es tradicional a los bravos Calderón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Chulabaco no va hasta bajo Y es tradicional a los bravos Oye, en mi caballito hagan los piadas, mi caballito hagan los piadas En mi caballito hagan los piadas, mi caballito hagan los piadas En mi caballito hagan los piadas Móntate en mi caballito a galopear, galopear En mi caballito a galopear Dímelo tú, dímelo tú, si vamos allá Es que tú sabes de mí, es que tú sabes que yo soy otra cosa Ay, yo sé, yo sé Móntate en caballito a galopear, galopear Móntate en caballito a galopear Gózalo, Merida Gózalo, Cartagena Gózalo, Barranquilla San Andrés Lo quiero tal cual El abayal devolvió otra vez Al monte Viva A cabalgar A cabalgar Uva